A veces las palabras se nos callan Se hipnotiza la mirada, se acelera el corazón A veces el amor es tan potente Que el destino compromete a cambiar de dirección Tu luz es el yo, soy el hombre perfecto Pero mis manos, mis labios, mi cuerpo me piden Tenerte y llenarte de besos Desde hoy te voy a dar la promesa de entregarte Una vida inigualable para siempre estar contigo Desde hoy te voy a dar mil razones para amarte Es que tú eres como un ángel que en el cielo me ha caído Hoy presumo con orgullo Mi corazón es todo tuyo A veces el amor es tan potente Que el destino compromete a cambiar de dirección Y no sé si yo soy el hombre perfecto Pero mis manos, mis labios, mi cuerpo me piden Tenerte y llenarte y llenarte de besos Mi corazón es todo tuyo Mi corazón es todo tuyo Y no sé si yo soy el hombre perfecto Y no sé si yo soy el hombre perfecto Y no sé si yo soy el hombre perfecto Y no sé si yo soy el hombre perfecto